Bueno, acá va la jugada, se ensucia un poco, no sé si se pega en la mano un defensor, pero Ángel González la pone muy bien con el pie de punta y anota el primer gol para el Tomba en su cancha. 1-0 el equipo Tombino, acá va a festejar el jugador Ángel González, muy lindo gol, 1-0.